Para hablar de esta cuestión, a ver si es posible conocer cómo se hace, nos vamos a conectar con alguien que sabe mucho de este tema, porque en eso se está desempeñando. Le damos la bienvenida a Noelia Bayer, directora de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba. Noelia, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y por hablar de lo que hacemos nosotros acá en Córdoba, que es justamente la internacionalización de las ciudades. Bueno, importante también mencionarlo porque Córdoba es una de las pocas ciudades en Argentina o quizás una de las pioneras en avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, en realidad la ciudad de Córdoba, como la mayoría de las ciudades grandes en la década de los 80 y más en los 90, comenzaron a desarrollar una actividad internacional importante y la verdad es que en los últimos 10 años, todas las ciudades inevitablemente se han ido internacionalizando, no solo las grandes ciudades, sino también las ciudades intermedias. ¿Y qué implica internacionalizar una ciudad? Es una palabra difícil, ya, el internacionalizar, pero implica mostrar la ciudad al mundo, abrirla, salir un poco de esa estructura tradicional de gestión pública que se espera de un intendente, de un alcalde, que se espera realizar en la ciudad y generar más vínculos en el exterior. Siempre pensando que esta internacionalización es una herramienta para conseguir beneficios para los vecinos, para los ciudadanos. No es simplemente el poder hacer un viaje internacional o representar a la ciudad en un evento internacional, en un foro, sino generar distintas acciones que finalmente generen un beneficio para los vecinos. Bueno, en términos provinciales, para pensar en un caso distinto al de Córdoba, podemos citar el caso de San Luis como estado llamante en la relación con Siria para atraer a los refugiados, más allá de lo que sucede a nivel nacional. ¿Qué pasa en Córdoba? ¿Qué tipo de programas están en marcha o están por ponerse en marcha como para tener una idea de cómo específicamente se opera en esta línea, ¿no? En las relaciones mundiales, internacionales, desde el municipio. Como ustedes decían, uno cuando habla de diplomacia o de relaciones internacionales te enfocas en el Estado Nacional y claramente las políticas de vinculación internacional las define el Estado-Nación. ¿Qué pasa con las ciudades? Por un lado, pueden hacer uso de esta internacionalización para generar beneficios, atraer inversiones, hacerse de eventos, promover el turismo, generar más empleo, finalmente, y más riqueza para la sociedad. Pero además de todo esto, que es lo más lindo, lo más interesante a la hora de decir internacionalizar una ciudad, hay ciertos problemas mundiales, como el que vos nombrabas, por ejemplo, la cuestión de Siria y el problema que se viven en muchos países que generan personas que tengan que ir a buscar mejores condiciones de vida a otros países, estas problemáticas mundiales, que parece que nada tienen que ver con las ciudades, finalmente generan un impacto territorial local. Y son los intendentes los que tienen que hacer frente a esos problemas, más allá de cuál sea la política que adopte el Estado Nacional. Acá en Córdoba nosotros tuvimos, en la provincia me refiero, también recibimos refugiados sirios, yendo ese ejemplo particularmente, y fueron los intendentes de las principales ciudades donde se asentaron estas familias sirias los que tuvieron que dar respuesta, más allá de formar parte de la mesa siria que se ha desarrollado en varias ciudades, tener que dar respuesta, por ejemplo, y colaborar con gente que no hablaba el idioma español. Entonces, bueno, sí, la política nacional es recibirlos, y eso es fantástico, pero a nivel ciudad, bueno, hacernos cargo de eso. En el caso de Córdoba, particularmente la ciudad de Córdoba, lo que se hizo fue trabajar con la Universidad Nacional, generar un vínculo de cooperación, eso se hizo a través del área de relaciones institucionales internacionales, y promover el dictado de cursos de idioma español y de cultura, también propia Argentina, para aquellas personas que lleguen a Córdoba en calidad de refugiados. Ese es un ejemplo muy puntual de algo que tuvimos que afrontar y que por ahí cuando uno imagina la crisis de refugiados o guerras como la que, enfrentamientos no solo los conocidos, los internacionales, sino también locales, bueno, nos tuvimos que hacer cargo de eso y afrontarlo. Uno por ahí lo ve muy lejano, como que eso pasa en otro lado, pasa en Europa, te imaginas el mar Mediterráneo y los refugiados llegando a las costas europeas, y nosotros acá en Córdoba también lo hemos vivido. Claro. Decía yo antes que a veces cuando vemos a las provincias, generalmente las relaciones que se tienden con el mundo, o lo que conocemos periodísticamente, tiene que ver con la apertura de algún mercado para algún producto específico, o alguna economía regional, o la salida en busca de crédito, por ejemplo, por parte de las provincias. A nivel de municipios, ¿qué es lo que generalmente prima? ¿Los vínculos de índole cultural, de intercambios de ese tipo? ¿O qué es lo que se puede lograr? A nivel ciudad, en primer lugar las ciudades cada vez están teniendo más protagonismo y están siendo cada vez más invitadas y llamadas y necesitadas a intervenir en cuestiones internacionales. Pero también, como les decía, para las ciudades es interesante promover estos vínculos internacionales por cuestiones, como vos decís, a nivel cultural, a nivel educativo, generar inversiones, promover a la ciudad como una sede de eventos internacionales, de ferias. Entonces es como muy variada la gama de oportunidades que te brinda el vincularte internacionalmente. Claramente que la cuestión de crédito siempre está... Hay pequeñas líneas de financiamiento para proyectos de mediano y corto presupuesto porque las cuestiones más importantes de financiamiento de grandes obras públicas siempre depende de una garantía soberana y va a depender del Estado-Nación. Sin embargo, hay en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, hay líneas de financiamiento para los gobiernos locales, para pequeños proyectos. ¿Y existe algún tipo de ámbito donde estas ciudades que buscan relacionarse entre sí puedan encontrarse o es una cuestión de agenda y de contactos de la persona que esté a cargo de las relaciones internacionales del municipio? Es un poco y un poco porque en realidad se pueden generar vínculos bilaterales con algunas ciudades en particular porque tal vez la ciudad necesita importar algún conocimiento o mostrar alguna buena experiencia o conocer acerca de una buena política de otra ciudad. Esto sería como el vínculo bilateral. Pero también existen redes internacionales de cooperación y cada vez son más para las ciudades de distintos tamaños y también para las ciudades de acuerdo al interés que cada una tenga. No va a ser lo mismo una ciudad que tenga un puerto a una ciudad que sea mediterránea. Entonces, cada una tiene su interés y hay importantes redes internacionales en donde se reúnen las ciudades o pueden contactarse con otras ciudades y poder generar proyectos de cooperación conjunto también. Bueno, toda una propuesta que en realidad ya está en marcha. Recuerdo que hace un tiempo también había un programa del MERCOSUR que se llamaba MERCOSIUDADES y se daba un intercambio de agendas ambientales, agendas de impacto ambiental y de trabajo en el impacto ambiental. Bueno, toda una cuestión que también implicaría revertir la pirámide. Hemos hablado de cambiar la lógica en la coparticipación. Se puede y se hace, de hecho, en las relaciones internacionales. Noelia es un ejemplo de eso. Muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable y muy valioso el aporte. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, la posibilidad entonces de pensar también la integración al mundo a partir de las propias ciudades, ¿no? Y hoy parece imposible, ¿no? Pensar una ciudad sin verla anclada en el mundo y en el contexto mundial en el que se desenvuelve, ¿no? Bueno, aquí en Córdoba lo vienen haciendo desde el 80, nos decía Noelia. Ok.